El técnico de Santos Laguna, José Manuel de la Torre, dijo que es muy notoria la falta de equilibrio en su equipo, la cual se ha agregado a la carencia de resultados en la recta final de la campaña. Pero el Chepo tampoco se arrepiente de haber tomado el equipo que venía a pique con el argentino Luis Ubeldía, por lo que en la actualidad buscarán los resultados dejando a un lado las formas.